Lo que pasa es que estás haciendo la fuerza muy hacia vos. ¡La O! ¡Ay, ay, ay! Ahí es donde es más pesado. Esperá, le hacés la pregunta al locutor y si decís la edad, te cargás dos changos llenos de los que elijas que estás ahí, te los cargás al chango. Hacéle la pregunta al locutor. A ver. ¿Locutor? Sí. Sí. ¿Cuántos años tenés? No, bueno, otro más que pregunta eso. Y claro, estuviste bien, pero no... No, le tenés que preguntar algo como para sacarlo. No le podés preguntar directo a la edad. A ver. Locutor, ¿te gustaba el chocolate Holanda? Uy, es buena pregunta. Es buena pregunta, locutor. Claro, el Holanda. El Holanda justo no es de Felford, ¿no? Mirá, me se amarga manejo. Mirá que tienen todos los productos. Ella quiere... Todos. Y justo creo que el Holanda lo hace... Pero es riquísimo el Holanda, ¿eh? Vamos a ver qué dice el locutor. No, pero todo bien con Ford, pero la verdad que el Holanda es espectacular, ¿eh? A ver, a ver, locutor, ¿entonces le gustó el bocadito Holanda? No, nunca me gustó. Oh, Dios. Estaba bien la pregunta. ¿Cuántos años tiene? Yo creo que tenés 46. Locutor, ¿usted tiene 46 años? Correcto. ¡Correcto! ¡Correcto! Mirá que bien lo sacó, ¿eh? Muy bien. Mirá que bien. Se lleva a los dos changos. Agarrá uno y el otro. ¡Elegítelo! ¡Dale! ¡Bravísimo, eh! ¡Elegite! Mirá, 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 mirá. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Mirá, mirá, mirá. ¡Qué lindo! Muy bien. Hay algo... Ah, mirá qué bien. ¿Por qué lo adivinó? ¡Bravísimo! Se lleva a los dos changos de supermercados día. Gracias, Díaz. Muchísimas gracias a la gente de supermercados. Y se los carga. Ahí va. Y se los carga. Sí, claro, necesita ayuda. Lo que pasa es que andás solo, tranquilo, con uno. Lo que pasa es que hay algo peor que la rueda de los changos. ¡Uy, está rico! Va para donde quiere, ¿eh? Sí, sí, está rico. Yo creo que... Pero además, viste que a veces entablas una buena relación con el chango. Y a veces el tipo se va para el otro lado. Y no podés, mirá. ¡Perfecto! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Eso! No, te digo, está para llevarse un tercero, como lo acaso ese. ¡Impresionante! ¡Bravo, eh! Mirá, 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 qué bien lo hace. ¡Eso! ¡Qué lindo! Muy bien. ¡Qué lindo! ¡Se carga el chango! Intentaba, fíjate, sacar el lingote y no podía. A ver. Y no podía, mirá. A ver cómo lo hacía. ¡Qué lástima! Trataba y no podía. Mirá, mirá, mirá. Porque le faltaba... Pero cómo metió 46 años, locutor. Muy bien, muy bien. 46 años. Yo lo hacía, mire. ¿Qué? ¿Eh? ¿No? ¡Qué bárbaro! Muy bien. No, no pudo. Y se complicó. ¡Qué bárbaro! No, porque como está cargando, digo, qué bárbaro. Mirá. A ver. Mirá. Bien. Muy bien. Ah, lo mete en el de atrás. Sí. Ah, porque debe tener el gas en el... Ah, a ver.